Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una broma de boya por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, le traemos un tema equisito que tiene que ver con el bono navideño. Y estaremos hablando sobre una lista negra de más de 3 millones de personas que no pueden recibir el bono navideño. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también dele a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta. Porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar. Bueno señores, Tony Peñaguaba en una de sus entrevistas dijo que hay una lista negra de personas que no, no que no lo pueden conseguir, porque de conseguir el bono navideño cualquiera lo puede conseguir. Y más con el método que ellos tienen para las entregas. ¿Verdad? Que también en breve estaremos hablando de eso. Hay una lista negra de más de 3 millones de personas que no pueden activar el bono navideño. ¿Y cuáles son esos? Bueno, serán los siguientes. Una. Empleado público y privado. Oigan bien. Pero que ganen por encima de los 20 mil pesos. No pueden activar el bono navideño, aunque lo consigan. También militares de altos rangos, dígase de coronel en adelante. Es posible que de algunos rangos que estén por encima de los 20 mil pesos, tampoco podrán activar un bono navideño. Ahora bien, de conseguir, señores, un bono navideño, eh, cualquiera lo puede conseguir, porque como ustedes ya sabrán, Tony Peñaguaba dijo que era en actividades que iban a hacer PRM, que iban a hacer la entrega. Que yo no creo que sea así, porque si lo hacen así, si lo hacen así, van a tener a todo un pueblo encima, ¿me entiendes? Criticándolo. Por lo menos es posible que un millón, ellos lo den como se den su gana, como lo dan la gana, y un millón, 500 mil se lo cojan como si, porque siempre hay un grupo que se pierde, ¿verdad? Mejor no que se pierde. O pregúntele al ITIN diario. El ITIN diario es que siempre hace reportes, hace unos reportajes con respecto a las entregas, y siempre faltan bonos, como que cojan para donde no es. Pues, como le decía anteriormente, y ojalá, ojalá, y busquen métodos para las entregas, y que le den a todos los partidos, porque si no le dan a todos los partidos políticos, ya ustedes saben lo que se va a ir más aquí, porque eso no es del gobierno, hay mucha gente. El gobierno lo que está encargado es de la distribución, ¿me entiendes? Y de mandarlo a hacer, pero no es de ellos solos, eso es del pueblo entero, a pesar de que se lo están cogiendo solos. Bueno, entonces, como le decía anteriormente, personas que trabajen, que ganen más, ya sea público o privado, empleo público o privado, que ganen más de 20 mil pesos, no pueden activar los bonos. Tampoco los beneficiarios del programa Superate, los que tienen tarjeta, no importa la tarjeta que tengan, sea nueva, vieja, la que sea que tengan, tampoco pueden activar bonos navideños. Pero recuerden que el bono navideño no es el bono que van a recibir los beneficiarios del programa Superate, que sea parte, porque los que tengan tarjeta, los beneficiarios del programa Superate con tarjeta, van a recibir un bono aparte, un bono de mil pesos en su tarjeta, valga la redundancia. Por otro lado, yo tengo una información, recuerden que esta mañana estuvimos hablando sobre un nuevo subsidio que estaría creando el programa Superate para para estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuáles serían estos estudiantes que caerían dentro para recibir estos subsidios? Bueno, lo que están cursando en las artes, la sociología, agronomía, economía y la investigación son, tengo entendido, los que van a recibir estos subsidios. Y posiblemente a tecnología también, comprenden, es posible que sean más, pero hasta el momento esa es la información que tenemos. Recuerden que hay una información por ahí, que yo la tengo incompleta, todavía hay muchas cosas que están incompletas, que yo estoy trabajando para completar esas informaciones con respecto al CIUBEN, que ya no será parte del programa Superate los datos que recoge el CIUBEN, señores de los beneficiarios del programa Superate, no solamente serán utilizados para el programa Superate, sino también para otras instituciones. Seguirá funcionando, pero será fuera del programa Superate, señores, el CIUBEN. Más adelante yo le estaré tratando, hablando del tema, porque recuerden, señores, que ahora en el 2023 habrá una nueva evaluación para muchísimos beneficiarios. O sea, a nivel nacional habrá un levantamiento del CIUBEN, no censo, una especie de censo, pero con otros fines, comprenden. Y ahí es donde yo digo que habrá mucha gente que son beneficiarios, que para cuando hagan ese levantamiento es posible que dejen de serlo. Así que ya ustedes saben. Por otro lado, les recuerdo que por aquí tenemos a la mamá de la mamá de la crema, la crema Araceli. Una crema hecha 100% de ingredientes naturales que se adapta a su bolsillo, porque a mucho tamaño, diferente tamaño, variedades de tamaño. Y esta crema, en menos de una semana, usted verá resultados, si usted la usa. Es la crema que yo uso constantemente, las manchas, las epinillas y los barros. Por acá, le tenemos el número de teléfono para que usted se comunique con Araceli y pida su crema. Y también por ahí el número de teléfono. Bueno, mi gente, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Si llega algo más, porque estamos esperando informaciones, nosotros lo estaremos pasando. Pero Dios mediante, quiero que seman, que Dios mediante, hoy a las 8 de la noche esperamos tener una buena transmisión. Espero que ustedes se conecten todo para que hagamos una buena transmisión de por lo menos una hora en vivo. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Gracias.